Hola que tal amigos de Parche Motero, como van? Hoy estamos con esta hermosa MT-09 Vamos a mirar sus especificaciones y su 0-200 Vamos a ello Esta hermosísima MT-09 fue la primera tricilíndrica con motor crossplane MT significa Master of Torque El chasis es una aleación de aluminio y pesa muy poco Esta moto salió desde el 2014 hasta la actualidad Adelante tenemos barras invertidas de 41 milímetros Tenemos disco flotante de 29 milímetros Tenemos caliper de 4 pistones Esta moto cuenta con ABS y no es desconectable Contamos con una llanta de medida 120-70-17 En este caso tenemos una Batlax S21 Atrás tenemos suspensión tipo monochock con doble brazo Tenemos ABS también en la parte trasera Contamos con caliper de la marca Nissin con un solo pistón Tenemos disco de 245 milímetros con llanta 190-55-17 Pero original viene con medida 180 En este caso también tenemos Batlax S21 Dicimos que esta es una moto que pesa 191 kilos ya con fluidos La altura del piso a las 181.5 centímetros Al tanque le caben 14 litros Sabemos que de esta moto hay 3 versiones Siendo esta la primera de ellas Aquí les vamos a dejar las otras dos Tenemos un motor de 847 centímetros cúbicos Que nos entrega 115 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones por minuto Este motor también nos entrega 87 newton metro a 8.500 revoluciones por minuto Esta moto cuenta con 3 modos de manejo Estándar que sería digamos el modo recomendado para la ciudad La moto no nos entrega todo el torque pero al igual algo interesante El modo A es el modo más bestia donde la moto nos entrega todo su poder A su máximo rendimiento Acaba de aclarar que es el modo donde también más gasolina consume El modo B es el modo para lluvia, para piso húmedo Digamos que es el más lento de los 3 modos Vamos a probar los 3 modos su 0 a 100 a ver como nos va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!